Para no contaminarme Yo si me ero un gitanillo y vengo de buena rama Mi madre la canatera la que hace la canata No tengo mezcla de ninguna rama Vengo de gitano puro, bendita sea mi caeta No tengo mezcla de ninguna rama Vengo de gitano puro, bendita sea mi caeta Vengo de gitano puro, bendita sea mi caeta Vengo de gitano puro, bendita sea mi caeta No tengo mezcla de ninguna rama 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 No tengo mezcla de ninguna rama